Bueno, muchas gracias por lo de hermosa. ¿Tenés anteojos? ¿Te lo pusiste? Totalmente renovada, ¿eh? Aparte hay muchas novedades, quiero que nos cuentes. ¿Cómo estás, Silvia? Eh, bien. Como siempre, cuando estoy con ellos, loca. Es como que eso te contagia. Nosotros también llegamos recién. Es como que están con una pila estos chicos que te la transmiten, ¿no? Sí, el problema es que la pila no se les gasta nunca, ¿viste? Entonces llega un momento donde va a decir ¡Me voy, renuncio! No, qué bueno, qué bueno. Esta juventud que hay en Villa del Rosario. Tenemos estos actores que lo hacen muy bien. Bueno, contanos cómo se están preparando para la presentación de esta noche. Eh, ¿cómo se están preparando? Chicos, ¿cómo se están preparando para la presentación de esta noche? Vamos, estamos a la mierda. Repita la pregunta. Tienen que repitar la pregunta. Están más que felices, mirá, mirá. Así que se... ¡Ah! 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 No, a ver, le voy a preguntar a ella, ¿cómo se están preparando? Eh, bueno, con mucha ansiedad, nos estamos maquillando, pero estamos todos bien, ¿cierto, chicos? Sí. ¿Sí? Yo también estoy bien. Bueno, después de lo que fue la primera presentación, ahora es como que están más relajados. Sí, por supuesto, estamos más relajados, pero algunos no. Algunos tienen todos los nervios que tiene uno, lo tienen todos los otros chicos. Esto digo, cuando tiene uno, a ver, yo les pregunto, cuando uno está nervioso, ¿les puede contagiar al grupo o no? Ah, no sé, puede ser. A mí no. Yo estoy súper relajada. A ver, yo les pregunto acá a las chicas, permiso, chicas. A ver, ¿qué opinan ustedes? Yo, por más que haga 20.000 veces la obra, siempre tengo los mismos nervios. Así que, para mí, es imposible no tener... ¿Tu opinión? No, yo soy locasa. Básicamente, básicamente, sí, todo el mundo. No, no, yo ando con toda la loca. Todo el día, todo el día, y llego acá, y esos están más locos. Se potencia. Se potencia, sí, se potencia. Sí o sí, es como que te contagia, ¿no? Pero esta buena chispa, estas ganas de hacerlo, de disfrutarlo, también te contagia. Sí, más vale, sí, sí, sí. No, 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 no. O sea, acá se confiesan todo, acá... ¿Qué te pasó con el pie? Pero vas a poder actuar esta noche. Con un dolor terrible en los dos dedos, se me encarnó una uña y fui a Córdoba a caminar todo el día así, y bueno, se me caldeó el pie arriba, y esos zapatitos, no sé cómo los voy a usar esta noche. De última te lo sacas y actúas igual. Sí, sí, me descalzo, yo le dije. Yo me descalzo en el medio de la obra, ¿qué le vamos a hacer? Si me duele, chau, zapato. Voy a hablar con los varones ahora y les toca a ellos. Chicos, ¿cómo están preparándose ustedes? Vamos los tres, vamos los tres. Nada, sí, perfecto, que si yo estamos un poco más nerviosos, porque, no sé, no es la primera vez que lo hacemos, pero es como el nervio que tenemos siempre después de una hora. Los tenés siempre. Pero, no, lo compartimos, son los nervios compartidos, entonces está muy bueno, lo pasamos bien. Bien. Bueno, a ver, ¿qué van a hacer? Sí, a ver, acá estoy. Tenemos una profesora un tanto subnormal que nos avisa una hora y media antes que va a hacer cambios en la obra. Entonces, bueno, ¿viste? No se puede estar tranquilo así, ¿no, loco? No se puede negociar así, no hay nunca trato, ¿viste? Es como que vos ya venís tranquilo, ya la hice. No, no, pero bueno, está bueno, está bueno. Le da más adrenalina a la cuestión y, bueno, por ahí vamos. Y a ver cómo sale. La gente también, en la primera obra que nosotros estuvimos y la mostramos, la gente también se rió un montón, disfrutó de la obra, ¿no? Sí, 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 se notó mucho eso. ¿Y cuál fue la respuesta después de que ustedes terminaron la obra, dialogando con la gente? ¿Qué les decían, chicos? Cuenten. ¿No, yo no? No, no, no sé. ¿No te pedían autógrafo? Nos preguntaban cuándo le íbamos a volver a hacer eso. ¿Esto es la oportunidad, entonces? Más vale, sí, por supuesto. No, mentira, nos tiramos contra. Para ver, vamos para qué lado, ¿eh? ¿Cómo lo volvemos a hacer, pero para no venir? Para saber qué día más bien que venía de la pantera. Vení, contame vos también tu experiencia, ¿cómo estás? Yo bien, yo en realidad ya la hice junto con Melina, ya la habíamos hecho en el teatro una vez, pero bueno, no era lo mismo porque era más teatro, digamos, en cambio acá con el público es más, como se siente más la energía, digamos. Pero yo vengo tranquila y estos vienen uno cada vez más, todos nerviosos y es como un efecto dominó y, ¿viste? Ya, ya me estoy poniendo nerviosa. Y bueno, pero va a salir bien. A relajarse ahora y a disfrutarlo, Celia. Sí, a disfrutar, a disfrutar. No, disculpame. Ellos se llegan a relajar antes de la obra y yo los mato. Bueno, chicos, no reciban ese consejo que les dije yo. No, siguen nerviosos. Yo te voy a explicar. Si no hay maripositas en el estómago antes de hacer una obra, la obra va a ser pesada, aburrida, lenta, no va a tener ritmo, nada. La adrenalina te hace maripositas en la panza. Entonces, cuando vos tenés todas esas maripositas, salís con todo a dar la obra. ¿Sí te relaja? Gorrioles tengo que decir. No, no, no. Los chicos por ahí dicen que en vez de maripositas, tienen gorrioles, tienen de todo en la panza. Mejor, cuanto más tenga, mejor. Elefante no, porque se va a notar mucho, el público se va a dar cuenta y te va a quedar a ti estético. Todo el éxito y sigan con esta alegría que contagia, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Chao, gracias.